Hoy se dio el día, hoy se dio el día, nos encontramos en la reserva, en el Centro de Interpretación Ambiental, les estamos mostrando cómo avanza la obra, aprovechamos de caminar desde la entrada a este lugar y seguidamente lo haremos hasta la rinconada, donde se encuentra, bueno, el corazón de la reserva y donde están las plantas estas exóticas que queremos controladamente ir eliminando para suplantar por autóctono. Nos encontramos con una reserva verde, linda, cuidada, en interacción con todas las ONG, creo que están haciendo un gran trabajo Carlos Cuscioletti y Rebeca Kedglas aquí, muy importante, con la supervisión del ingeniero Borrajeros, y aprovechando que hoy viene la licencia ambiental, a manos que ya nos lo había adelantado el secretario, hoy llega la licencia ambiental para empezar a intervenir en la rinconada y hablar de otros proyectos que tienen que ver con la conservación del ambiente, simplemente palabras de agradecimiento, pero no en lo personal, sino en nombre de la ciudad, del pueblo, de la provincia que agradece que conservemos estos espacios verdes con su espíritu y que se lo leemos a los que siguen.